Ya un poquito más serio, verdad, este salió en una nota de puros estandoperos a nivel nacional, que los stand-up de Reynosa le vamos a partir su madre alcanza, así nomás, mira, 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 y el evento se llama un evento de huevos, así, aquí tenemos a mi compadre Servando, y le vamos a echar la mano a mi compadre, porque se está vendiendo una lucha máscara contra máscara, y le va ganando, yo sé que le vamos a ganar, y le va a echar chingo de ganas, Estaba Servando, ni algo hombre, aquí Servando, pues tiene ese problemita, no pasa nada, ahora necesitamos que nos echen la mano ustedes, al comprar, estas pulseras, para la raza que está en Facebook, ya están mandando saludos, ya están mandando saludos, Ahí está Isván Pasi, a Maury Ortiz que se unió, y a Denis Lagos que se unieron, estas pulseras tienen un costo de, mira, de este lado para que se vea mejor, este, estas pulseras tienen un costo de 180 pesos, ¿Qué es para ayudar con las quimioterapias de mi compadre Servando? ¿Qué nos puedes decir acerca del evento? ¿Cómo te llamas? Primero que nada, mi nombre es Joana Piñas, yo soy la esposa de Servando, y pues es quien, yo soy quien anda más que nada, atrás de, de quienes nos están ayudando, El evento, pues se va a realizar en el restaurante Bar, El Faro, Así es, está ubicado al lado de la Coliseo, en frente de la Plaza Benito Juárez, Benito Juárez, Ahí por el Boulevard, y Dajo, Así es, ahí nos vemos el lunes 26, A las 7 pm, vamos a tener como invitados, pues, a los que están locos, que es, Que ahorita no falta la mitad, Bueno, la mitad, ahorita, Sí, la mitad, falta una enorme mitad, de este lado, pero bueno, vestida de puma, Que lo estamos desesperando el desgraciado, Ahora sí, También va a estar con nosotros Guadalupe Reyes, ¿Quién es Guadalupe Reyes? Para los que no lo conocen, Él apenas va iniciando, Ajá, En la banda de YouTube, Él hace videos, Es reenocente, Ah, ok, Este, Y por ahí lo van a andar viendo, Ya, yo sé que mucha gente de aquí ya, Ya lo empieza a conocer, Ajá, La verdad es que él ha estado, Pegando como que, Bien, 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 Eh, También vamos a tener, A Héctor Leal, Órale Héctor Leal, ¿Quién es Héctor? Ah, es cierto, Héctor Leal, este, Un famoso YouTuber de aquí de Reynosa, Ya tiene muchísimos años trabajando, Este, Dice él que va a empezar con, Con su stand-up, Vamos a ver, Este, Que le eche ganas, Claro, La bronca es de que nos apoyemos entre los mismos reynosenses, Vaya, Sí, Que no pase otra vez como los de ayer, Que nos echaron tierra, Y a la mejor, No, Que no, Que sí, Que sí, Que no, Pues que ya no se entiende, Entonces, La invitación es para el 26, Lunes 26 de noviembre, En el Faro, A partir de, Las 7 de la tarde, Las 7 de la tarde, Todo es con ayuda de aquí, Me compara Servando, Vamos a echar la mano, Menos en gachos, Este, Fabi, Muchas gracias por los saludos, Fabi García, Es compañera de aquí, Del, Del bunker, Que es la radio, Por internet, Entonces, Eh, Lo repito otra vez, Es, Lunes 26 de noviembre, En el Faro, Enfrente, De la plaza Benito Juárez, Bolívar Hidalgo, O si se te dificulta mucho, Al ladito de la lucha libre, Ok, En la coliseo, En la coliseo, Bueno, Entonces, Este, ¿Cómo te has sentido, Servando? ¿Cómo has estado? O sea, Ya, Ya ahorita platicamos fuera del aire algo, Pero quisiera, Que la gente supiera un poquito de ti, ¿Verdad? Pues, Estando en las quimioterapias, En el rato, Es como que, No tan, Tan fuerte, Pero ya nada más llegan los síntomas, Y créeme que, No he sentido esa experiencia, ¿Verdad? Pero, Literal, No sé, Agonizando, Es una, Una experiencia que no le deseo a nadie, A nadie, Nadie, Por más mínimo que sea el, El síntoma o algo, O sea, Es algo que realmente, Literal, Te acaba. O sea, Literalmente, Como dices tú, Es una, Una gran lucha la que te estás aventando, Estamos viendo, La gente que está en Facebook, Este, Nuestra gente que está en Tuneín, Este, Estamos viendo un guerrero, Este, En el momento que ellos, Se acercaron con mi compadre Barba, Y le dijeron, Apóyenos, La verdad, Este, Me he sentido como, Con, No sé, No sé, O sea, Todos los días le hablo por teléfono, Les mando mensajes, Me he sentido como, Con ganas de, A veces quitarme la playera, Y decirle, Yo, Yo les ayudo, En serio, En serio, Este chavo, Está, Luchando muy fuerte, Contra una enfermedad, Que es, Muy terrible, Pero no invencible, Los días le senten,